Familia Real en vivo, no me lo gané. La fila de títulos de Meghan y Harry se reaviva otra vez. Los críticos han argumentado que los Sussex deberían renunciar a sus títulos de duque y duquesa después de que renunciaron como miembros principales de la Familia Real en 2020, ya que ya no tienen la responsabilidad que viene con los títulos. Reavivando esta fila, Richard Eden, el editor del diario del Daily Mail, tuiteó un extracto de un artículo de periódico que hace referencia a Lady Cecil Cameron diciendo que no le gusta usar su título porque ella no se lo ganó y su padre lo heredó. Punto. Ella fue citada diciendo, no es moderno, ¿qué sentido tiene? Eden subtituló este extracto con la declaración, se de una pareja en California que parece muy interesada en usar el suyo. Los comentarios causaron revuelo entre los usuarios de Twitter, con Hillary tuiteando que Meghan y Harry son nada sin sus títulos. Kate y William se burlan de los fans con una adorable publicación días antes de Navidad. Los Cambridge han compartido una adorable publicación en las redes sociales pocos días antes de Navidad. La cuenta de Twitter de Kate y William compartió una cuenta regresiva para la transmisión del programa de villancicos juntos en Navidad con un hilo de algunos de los héroes anónimos que fueron invitados al evento. El primer héroe destacado en el hilo es Paul Johnston. La publicación decía, ha sido fundamental en la construcción del Monkstown Boxing Club, un club de boxeo intercomunitario en un área de bajos ingresos y en ayudar a muchos jóvenes. Una segunda publicación cuenta la historia de Claire Calder quien estableció un grupo comunitario sin fines de lucro durante la semana de concienciación sobre la salud mental. Esta organización canaliza todo el dinero recaudado a la comunidad con el objetivo de convertirlo en un lugar mejor, decía el tweet del Palacio de Kensington. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!